¡Escúchame! ¡Eviva Vais Vasco! ¡Eviva Atlético Verbal! ¡Me encanta este equipo! ¡Te lo juro que me encanta este equipo! ¿Por qué? ¿Pero muéstrate? ¡Hola! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Gol! ¿Qué pasa chavales? Esto nos ha quedado un nuevo vídeo y el día de hoy vamos a relacionar a la afición del Athletic. ¿Qué juegas contra? Contra el Real Madrid y eso, que venimos después de hacer un buen partido contra el Betis y que hoy tenemos que comernos a los putos merengues. Estamos aquí esperando a su primo para ir a coger algo de comer. ¿Cuáles son tus expectativas para el partido de hoy? Hoy vamos a ganar un 2-0. Un 2-0 fácil. Dos de William. Dos de Jacky Williams. Asistencia de Nico. Sí. Un día igual, no sé. Pero 2-0, 2-0 se gana. Pienso, vamos a ir un poco la afición y todo esto y vamos a ganar. ¿Cuáles son tus principales para el partido de hoy? Va a ganar 2-0 con goles de Raúl García y uno de cabeza de Iñaki Williams. Dos a uno, dos a uno. Ah, dos a uno. Dos de Iñaki. ¿Qué os parece Vinicius? Vinicius salón de oro 2035. Vinicius no va a tener nada que hacer. Se va a resbalar, se va a caer al suelo y no va a poder. No, no, no. 2-0, 2-0. Ya está. Ya está. ¿Cuáles son tus principales para el partido de hoy? Yo creo que vamos a quedar un 2-0 con resultado cómodo. Tiene muchas bajas, también el equipo que tienen es bueno, pero yo creo que se gana 2-0. ¡Oh, yo también, yo también! 2-0 igual. Yo también, yo también. Y tú también, 2-0. Ya he dicho, ya he dicho. Este chavo es un reta, ¿no? Este chavo es un reta, ¿no? El Atleti lo remonta, gana 2-1. Como dije, gol de Raúl García y de Iñaki Williams. 2-1, gana gol de Benzema, el primero. Lo que dije. Y ahora, los dos del Atleti. Hay que tener paciencia, van a llegar en los últimos minutos. 80 y 95. ¿Tú a los que dices? ¿Juega Búfalo? Si juega el Búfalo, gana 4-1. Si juega, marca él. Yo, Jorick o Williams, ¿eh? Es mejor que el hermano. Es mejor que el hermano mayor. Puede ser. Kotex. Ya está, estoy grabando. Guau, guau, guau. Ha ganado, me lo hago. Miquel. Y ese también, te acuerdas. ¡Gol! 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 A ver, Cristian, ¿qué piensas? ¿Qué tal el partido? Voy a hacer un análisis a Julio Maldonado, de que queda todo el partido y todavía se puede ganar esto, tío. Seguro, que se mueran pero se mueran No! Seguro, se mueran pero vale. Seguro, que se mueran. ¡Gol! Vas atrás. ¡Pues atrás! ¡Gol! Y es que es muy lento, chavales. Es lentísimo, hermano. También viene con entrar a Julio Maldonado. Ahí es 1v2, con todo el campo para ti. ¡Échate la larga que vas a llegar antes queiclo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Los bollos! ¡Los bollos! ¡Todo en el jardín! ¿Qué te va el partido? ¡Vamos! Vamos perdiendo, pero vamos a ganar 3-2 vamos a ganar y como dijimos contra el Betis, remontado vamos a meter 2 y se van a ir a jugar por el partido 3-2 lo digo ¡Vamos! 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 ¡Vamos con el partido! ¡Vamos! ¡Vamos! Así sucian las calles de Europa, así están las calles de mi lugar ahora mismo, con la gente de borracha, una gente joven como este señor. La verdad, lamentable, yo no me represento en esta sociedad de jóvenes, yo voy ahora a la biblioteca nocturna, la verdad, estos jóvenes no sé qué hacen. ¡Belbau! Escúchame, escúchame. ¡Belbau! ¡Gaiz Katoquero! ¡Venga! ¡Ni abuero! ¡Ni abuero! ¡Yo, escuchame! Yo, 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 Timarwecos, el país de Ashraf Hakimi. Pero ahora no Ashraf Hakimi ni nada, yo me gusta este, ¡Belbau! ¡Belbau! ¡Belbao! Yo quiero ser Hakemi Ajá Ni Ashram Hakemi, ni Messi, ni Di María, ni nada Este, Atlético Belbao Ni Messi Copia lo que yo digo Copia lo que yo digo Ni Messi Pregilo Ni Messi Ni Di María Copia lo que digo Ni Messi Ni Agüero Ni Agüero Ni Agüero Ni Agüero Pero no se le diga esto No, no No, no Escuardo del Athletic Ni Messi Ni Agüero Ya está Ya está ¡Toquero! ¡Lo ha dicho! ¡Lo ha dicho! ¡Viva! 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 ¡Atletic Belbao! ¡Viva! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! Solo camiseta Yo quiero pagar Para recuerda para mí Pero Me encanta este equipo Te lo juro que me encanta este equipo Mira, esto es el Atlético Se siente en el corazón Se siente en el corazón Hermano, hermano Debonido a parar Yo tengo mi madre y mi padre Tengo casa ahí Debonido Pero Ni Paré Ni Marseille ¡Ah, te tec Belbao! Ya está Ya está Ya está Nada más Ni Barça ¿Me lo ha dicho? ¿Qué lo ha dicho? Ni Barça Ni Madrid Ni París Atletic Ni Barça Ni Barça Ni Madrid Ni París Ni Barça Ni Barça Ni Barça Ni Barça Ni Barça Ni Barça Esta es la última palabra ¿Qué? ¿Por qué? ¿Pero molestarte? ¿Por qué? Bueno, que estamos muy cerca y nos estamos molestando Sí, perdón Escúchame, hermana Hermana Dios ven para Dios y Dios de Paren ¿Ven para qué? Para Sí, Dios de Paren ¿Y ven para qué? Para soportar este equipo Pero Perdona ¿Qué? 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 ¿Qué?